Vamos a continuar porque, como muy bien se ha dicho aquí, dice Montero pudo cometer revelación de secretos y una denuncia falsa en su filtración sobre la pareja de Ayuso. Esas declaraciones son cuatro horas antes de que 20 minutos publicara esa información. Cuatro horas antes. Tenemos al otro lado de Sky a don Vizcaíno Fernández Casas. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Jesús, pero ha puesto usted mi nombre, todo es colocado. Siempre lo hace. Disculpe, Fernando Vizcaíno. Fernando Vizcaíno. Casas resucitó a Franco, pero no sé si podemos resucitarle a él. Yo me quedé en SAS, porque el Casas era mi padre. Esas son las cosas del directo, don Fernando. No, no, pero lo hace usted siempre, don Jesús. Yo creo que lo hace con cariño. Es una manera... No con mucha dulzura con usted. No, es una manera espectacular de presentarle a uno, porque ya enseguida captamos la atención. ¿Ha podido cometer dos delitos la señora Montero al filtrar estos datos? Un delito de revelación de secretos y, lógicamente, una denuncia falsa de su filtración. Yo la revelación de secretos, sí. La denuncia falsa, no, porque creo que son dos cosas absolutamente distintas. Claro, es utilizando su facultad, ahí puede haber incluso una especie de prevaricación, porque utilizando su posición accede a una información que no debe de ser pública y la difunde. Entonces, eso es revelación de secretos. Claro, el problema es que va a haber que probar que ha sido ella la que ha difundido esta noticia. Entonces, ahí es donde empieza el juego ese de... No, yo no he sido. Han sido los medios de comunicación. Ha sido el boletín oficial del país. Perdón, el boletín del país, o sin boletín oficial, el diario. Bueno, entonces, bueno, ahí es donde empieza ese juego, pero, evidentemente, lo que es increíble es que un país, han hablado ustedes de bananeros, yo creo que esto va más allá de las repúblicas bananeras, que un país, el poder, utilice ese poder en contra de los ciudadanos para revelar sus secretos, para filtrar las actas de la inspección de trabajo, de esto de Hacienda, para filtrar las actas de los acuerdos que ha habido. Ahora ha salido una noticia de que también parece ser que el señor Sánchez ha echado atrás, bueno, que el señor Sánchez, que Hacienda se ha echado atrás en el acuerdo con el compañero de la señora Ayuso. Esto es uno.